¿Trek? ¿Estás bien? ¡Perfecto! ¡Jamás estuve mejor! Yo... Hay algo que debo decirte. Princesa, tú no tienes que decir nada. Ya escuché bastante anoche. ¿Escuchaste lo que dije? Cada palabra. Creí que lo entenderías. ¡Ah, entender qué! Fuiste muy clara. ¿Quién podría amar a una bestia tan desagradable y fea? No creí que esto te importaría así. ¡Pues ya ves que sí! ¡Oh, justo a tiempo! Princesa, te traje una sorpresita. ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? ¿Quién dijo eso? No fue el burrito. Princesa Fiona. Yo he cumplido. Ahora entrégamelo. Aquí tienes, ogro. Las escrituras de tu pantano, liberado como acordamos. Tómalas y lárgate, antes de que cambie de opinión. Perdona, princesa, por sorprenderte, pero tú me has sorprendido a mí, ya que nunca antes había visto tan radiante belleza. Yo... soy Lord Farquaad. ¿Lord Farquaad? No, 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 discúlpeme, mi Lord. Solo estaba dando un pequeño... Adiós. Oh, eso es tan dulce. No tienes que desperdiciar tus buenos modales con el ogro. Esa cosa ni sentimientos tiene. No, tienes razón. No los tiene. Princesa Fiona, hermosa, bella y radiante Fiona. Yo te pido que te cases conmigo. ¿Quieres ser la novia perfecta para el novio perfecto? Lord Farquaad, sí, acepto. Nada me haría... ¡Excelente! Iniciaré los preparativos para casarnos mañana. ¡No! Es decir, ¿para qué esperar? Vamos a casarnos hoy, antes de que anochezca. Oh, estamos ansiosos. Está bien, cuanto antes mejor. ¡Hay tanto que hacer! Como el banquete, el pastel, la banda a los invitados. Capitán, reúna a algunos invitados. Portaos bien, ogro. Frank, ¿qué te pasa? ¿Vas a dejar que te la bajen? Sí, ¿y qué? Hay algo de ella que tú no sabes. Hablé con ella anoche y... Ya sé que hablaste con ella anoche. Son buenos amigos, ¿verdad? Si ya son tan buenos amigos, ¿por qué no te vas con ella? Frank, yo... yo quiero ir contigo. Tengo que repetírtelo. No irás a mi casa conmigo. Yo vivo solo. Es mi pantano. Mío. Y de nadie más. ¿Has entendido? No lo compartiré. Y menos con inútiles, patéticos, hilatosos burros habladores. Pero... yo creí. ¿Sí? Pues, ¿sabes qué? Creíste mal. Frank. I heard there was a secret chord that David played and it frees the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. The baffled king composing, hallelujah. 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 Baby, I've been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you I've seen your flag on the marble arch But love is not a victory march It's a cold and it's a broken Hallelujah, hallelujah, hallelujah All I ever learned from love Was how to shoot at someone who outdrew you And it's not a cry you can hear at night It's not somebody you've seen the light It's a cold and it's a broken Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah Hallelujah ¿Muro? ¿Qué estás haciendo? ¿Nunca oíste hablar de la muralla china o el muro de Berlín? Pues sí, pero el muro debería de rodear mi pantano, no atravesarlo Está rodeando tu mitad, esa es tu mitad y esta es la mía Sí, mi mitad, ayudé a rescatar a la princesa Hice la mitad del trabajo, la mitad del botín es mío Pásame la piedra esa que se parece a tu cabeza Para atrás No, tú hazte para atrás Este es mi pantano Nuestro pantano Suéltala, burro Suéltala tú Haz no testarudo Ogro apestoso Bien Ey, ey, ven para acá que no he terminado contigo Pero yo contigo sí Claro, eres como un yo-yo Yo, yo, yo ¿Y qué crees? Que ahora voy yo Así que te callas y pon atención Tú siempre me insultas No aprecias lo que hago Siempre me echas por delante Me echas de tu casa Me echas la culpa ¿Ah, sí? Pues si te trato tan mal ¿Por qué siempre regresas? Porque eso hacen los amigos Los amigos siempre se perdonan Ah, sí, sí Tienes razón, burro Yo te perdono Por apuñalarme por la espalda Oh, estás tan enguelto en tus capas, cebollita Que ocultas tus sentimientos Lárgate ¿Ves? Otra vez la burra al trigo Lo mismo hiciste con Fiona La despreciaste y quizás hasta te amaba Me amaba